La palabra Bernardo José Herrera, diputado Bernardo Herrera. Gracias, señor Presidente. Iba a hacer una apreciación y consideración respecto a la ley, señor Presidente, pero dado que aquí hasta nos han acusado ya de infames traidores a la patria, nos han amenazado con el código penal, me voy a referir más precisamente a la cuestión legal. Señor Presidente, aquí han tratado, los legisladores en sus argumentaciones hablaron de abusos, atropellos, que se ha afectado el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, todo ajeno a la realidad, señor Presidente. Precisamente el Poder Ejecutivo Nacional lo que ha hecho es respetar al Congreso de la Nación, porque pide delegación de facultades, pero también cuando envía este proyecto al Congreso de la Nación, cumple con los requisitos necesarios para que se deleguen esas facultades. Muy bien decía en el concepto del diputado Larroque, cuando decía que con peripecias discursivas querían llevarnos a otro lado. Fíjese, señor Presidente, querían aplicar o que encuadremos esta norma en el artículo 29 de la Constitución Nacional. No tiene nada que ver, no estamos hablando de prerrogativas extraordinarias, tampoco delegamos el poder del Congreso, estamos hablando únicamente de delegación de facultades. El poder del Congreso para legislar sigue teniéndolo, y el Congreso puede en esta instancia o más adelante, más adelante puede derogar esta ley, puede modificarla. Es decir, que el poder del Congreso de ninguna manera se está cediendo al Poder Ejecutivo Nacional. Señor Presidente, aquí tenemos una emergencia, tenemos un plazo que es uno de los requisitos y las bases que sienta el Congreso de la Nación. Y esos son los requisitos que hacen que esta norma no sea inconstitucional. Ahora me pregunto, ¿dudamos todavía, señor Presidente, de la emergencia? Los legisladores que participamos en los plenarios de la Comisión de Presupuestos y Legislación General, recibimos los datos de cómo está el país, la crisis por la cual atravesamos. Pero esos datos, señor Presidente, no son ajenos a la realidad, no son ajenos al conocimiento de los legisladores, o acaso vamos a desconocer que tenemos un 60% de niños pobres, obtenemos el 40% de la población sumida a la pobreza, obtenemos un millón y medio de jóvenes que no trabajan, o una sociedad endeudada, sobreendeudada. Señor Presidente, no podemos negar que hay una emergencia. Y este Congreso también limita, señor Presidente, la actuación del Poder Ejecutivo Nacional dentro de la aplicación de esta norma. Cuando establece las bases, ¿cómo me van a decir que las bases son algo que no tiene sentido? Cuando hablamos de la sostenibilidad de la deuda pública, hablamos de compatibilizar el crecimiento económico y mejoramiento de los indicadores sociales. Cuando hablamos de la reestructuración tarifaria también, que tengamos en cuenta la distribución equitativa, la producción y la inversión. Señor Presidente, estas son las condiciones que pone el Congreso. Por esa razón, dando cumplimiento a esos requisitos, no estamos hablando que esta norma es inconstitucional. Mire, señor Presidente, hace cuatro años empezó el gobierno de Macri. Durante tres meses o cuatro meses, gobernó con decreto de necesidad de urgencia. Hasta se animó a nombrar jueces de la Corte Suprema. Y la primera ley, proyecto de ley que trajo el Congreso de la Nación, fue para endeudar al país en 15 mil millones de dólares para pagar a los fondos buitres. Señor Presidente, nosotros también necesitamos una ley para pagar, para pagar la deuda social que tenemos, que la generaron el gobierno de Macri. Aquí escucho mucho, diputados, decambiemos decir que se hacen cargo de los errores. Hacerse cargo de los errores es también legislar con responsabilidad. Y necesitamos que ellos también los acompañen para que le demos una herramienta al Poder Ejecutivo Nacional para que de una vez por todas frene la caída de la economía en la Argentina. Ponga a la Argentina de pie, señor Presidente, para que de una vez por todas empecemos a saldar la deuda social que tenemos con todos los excluidos del régimen de Macri. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.